Hoy he sentido algo nuevo en mí, no sé qué será No me veo como era ayer, hoy quiero ser una mujer Quiero sentir mi cuerpo despertar, vibrar con tu mirada Al fin comienza la vida, esto es lo que yo esperaba Hoy todo es diferente, más lindo, más fácil como lo soñaba Voy a salir a buscar una nueva ilusión, una bella aventura Tengo ganas de sentir, por eso voy a salir, voy a arrastrar la ciudad Me voy a conquistar que ya no soy una niña Voy a ponerme cerdina en la boca, en tus labios, voy a enamorarte Al fin voy a descubrir lo que siente mi piel, no solo con tu mirada Me he transformado en mujer, pues que tú no lo ves, dime qué voy a hacer Cuando cae el frío de la noche me pongo a soñar Y me abrazo fuerte a mi almohada, no sé qué es esta ansiedad Esta inquietud me desconcierta, será que estoy enamorada Al fin comienza la vida, esto es lo que yo esperaba Hoy todo es diferente, más lindo, más fácil como lo soñaba Voy a salir a buscar una nueva ilusión, una bella aventura Tengo ganas de sentir, por eso voy a salir, voy a arrastrar la ciudad Me voy a conquistar que ya no soy una niña Voy a ponerme cerdina en la boca, en tus labios, voy a enamorarte Al fin voy a descubrir lo que siente mi piel, no solo con tu mirada Me he transformado en mujer, pues que tú no lo ves, dime qué voy a hacer La 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 la